Estados Unidos está preocupado por el avance tecnológico militar de Rusia y China, así lo declara un representante de las fuerzas aéreas del país norteamericano. El funcionario expresó que Washington aún conserva su primacía, pero será por un periodo corto. Asimismo, el oficial, que tiene experiencia pilotando aeronaves soviéticas, aseguró que tanto Rusia como China son capaces de crear excelentes aviones. El posible cambio en la distribución del poderío militar está relacionado con la creación de los cazas de quinta generación, el ruso Suhoi T-50 y el J-20 chino. El T-50 realizó su primer vuelo en enero de 2010. Se espera que en el 2015 sean parte activa del ejército ruso. Algunos expertos consideran que este diseño ruso podría revolucionar la geopolítica en la región del Asia-Pacífico. Fue el teniente general Herbert Carlyle, que es vicejefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para operaciones, planes y requisitos. Y lo que él se refería era, ante el Congreso, que testificó, que la ventaja que ha tenido total Estados Unidos en tecnología de aviones invisibles al radar, una ventaja que ha tenido desde fines de los años 70, pues que no va a durar para siempre. Y lo que decía era que tanto Rusia con su proyecto del PACFA, su prototipo es el T-50, y la China con el Chengdu están alcanzando a Estados Unidos. Ya que, pues él decía, él dijo, Rusia y la China, por ejemplo, están pues haciendo grandes progresos en el desarrollo de aviones con tecnología de invisibilidad radárica, para que sean invisibles al radar. De acuerdo a mis estudios e investigaciones, el avión ruso parece ser muy avanzado, incluso de ser como sus diseñadores han dicho, ¿no?, a la prensa, pues podría ser hasta más avanzado en algunos aspectos, y al menos igual al F-22, que es el actual avión de quinta generación americano. Y también, de acuerdo a mis investigaciones, el avión chino invisible al radar tiene mucho de tecnología rusa. En realidad parece que Rusia ha ayudado a la China a hacer ese avión, y será de ser así un avión formidable, el avión chino, gracias a esa tecnología rusa de punta. Ahora, cuando entre el avión ruso en servicio y el avión chino, es posible que ese dominio del F-22 americano termine. Y Rusia, pues sería la que exportaría su modelo, lo va a exportar a la India, eso se sabe, podría exportarlo a otros países, por ejemplo a Argelia, podría exportarlo a Siria, podría exportarlo a Indonesia, eso ciertamente podría afectar negativamente para Estados Unidos el balance geoestratégico en la región.